Hay personas que están involucradas al 100%. En todo mi proceso nunca me había tocado un entrenador que se involucrara tanto porque las cosas salieran, porque fuera de la cancha el jugador tuviera las comodidades, estuviera contento dentro de la cancha trabajando como nadie. No me había tocado. Tuve la oportunidad de estar con Omar en Puerto Rico y me comprometí con él a que iba a estar en este preolímpico. Al final, con complicaciones y todo, pero aquí estamos. Se toma la decisión de ya no seguir en la selección porque creo que los procesos inician y se acaban. Llega un momento en el que creo que hay que hacerse un lado y darle oportunidad a esos jóvenes que tienen mucha hambre. Te puedo mencionar jóvenes que estuvieron en el proceso, el caso de Jorge Moreno, el caso de Reina que está con nosotros. Son jóvenes que quieren, que tienen hambre. Juan Pablo Camargo, Brian Ceballos, Esteban Roacho, Omar De Haro. Son jugadores que van a ser referencia en el básquetbol de nuestro país, sin lugar a dudas. Y tienen que empezar a tener roce con los jugadores que están al máximo nivel ahora mismo en el básquetbol. Y sinceramente me voy con un muy buen sabor de boca por el hecho de haberle dado todo lo que pude darle dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y decirle muchas gracias, hasta aquí, hasta aquí llego y me voy en paz, sin reclamar, sin culpar, sin decir cosas buenas, cosas malas, pero siempre agradecido con todo lo que me ha tocado vivir. Ha habido un proceso en el que realmente se han incluido a los jóvenes para hacer ese cambio generacional que ya se ha pedido desde hace uno o dos años atrás. Entonces creo yo que esa diferencia tiene. El resultado puede ser positivo o negativo, eso lo dirá un partido puede ser, pues, diferencia. Mañana sales con la flor en la mano y podemos ganar ese partido y vamos contra Rusia de igual manera. Puede que en cuatro partidos cambiemos la historia y hagamos lo que hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? O puede que salga mal, eso no se sabe. Pero sí me quedo con la sensación y me quedo con el gusto de que el proceso de cambio generacional y el proceso que se hizo en esto ha sido un proceso de sacrificio para todos los que estamos involucrados. Y de agradecimiento para todas esas personas que han creído en este proceso. Lo comenté cuando regresamos de Venezuela. Recuerdo ese septiembre que regresamos de Venezuela, que llegamos a las cuatro o cinco de la mañana. Hubo una derrota de prensa después. Y yo lo comenté. Si no aprovechamos este momento para que el básquetbol de nuestro país resurja, es porque de verdad tenemos problemas. Y sí tenemos problemas, pero tenemos problemas de divisiones. Toda la persona que llega al básquetbol no es incluyente. Lo primero que hace es decir, traigo a mi gente y no me importa absolutamente nada quién está haciendo las cosas bien, cómo las hace, de qué manera las hace. Siempre la persona que está viene a poner su ley, viene a poner, pensando qué es lo mejor que es para el básquetbol. Cuando realmente en los últimos años se han puesto personas que no tienen ni idea, con todo respeto, no tienen ni idea de lo que es el básquetbol. Entonces, se rodean de personas que no son las adecuadas o personas que nomás, que toda su vida han sido asalariados y lo único que buscan es el hecho de quedar bien con esa persona, no el hecho del beneficio para el niño, para la niña, para los jóvenes, para las muchachas, para las mujeres del básquetbol. Entonces, creo que hace falta poner una persona que sea incluyente en todos los aspectos, dentro del básquetbol. Eso sería importantísimo, presentar un proyecto de esa magnitud en donde englobes la Ciba Copa, la Liga de Chihuahua, la Liga del Sureste, la LNVP, que todos los estados tengan un solo alineamiento, que todos los estados se rijan por una norma, que todos los estados tengan sus propias ligas internas, que tengan lo que se hacía antes, los pre-nacionales, los nacionales, que jueguen durante todo el año. Hay muchísimas cosas que el básquetbol necesita, no solo es un directivo que se lleve las cosas. Realmente, el básquetbol de nuestro país no ha generado dinero. Yo creo que las personas que han estado ahí, creo que hasta le han puesto dinero de su bolsa. Más bien, es el hecho de no querer hacer incluyentes e incluir a todas las personas, porque todas las partes son importantes, los jugadores, los presidentes de los equipos, los aficionados, los niños, las niñas, los jóvenes, las muchachas, las mujeres, la selección de mujeres, la selección mayor de hombres. O sea, todos, todos son importantes para que un básquetbol en un país sea sano y al final genere recursos para que todas las categorías tengan el apoyo y tengan lo necesario. ¿Para qué? Para jugar baloncesto, nada más. Para que solo el jugador o solo el deportista esté pensando en eso que es jugar y punto, nada más. Es mi último proceso. Si me lo pidiese, Omar, encantado de poder estar a su lado, de poder apoyarlo, de poder estar en todos los procesos que él esté. Y esperemos que esté 10 años en la selección. Y en unos años nos acordemos de esto o nos acordemos de que hace dos meses todavía tenían dudas de ponerlo como entrenador. Hoy en día corroboro que es la mejor decisión que ha tomado México porque fue jugador, se puso la camiseta, amó jugar con México y como entrenador me consta que ama ser el entrenador de México. Entonces creo que es la decisión más acertada que ha tomado la federación en los últimos años y esperemos que siga muchos años más, que esté al frente de la selección. Y este proceso no solo sea el del Proolímpico, sino sea el de las Olimpiadas, si se logra las Olimpiadas, el de los próximos compromisos, las ventanas, la AmeriCop y todos los compromisos que vengan. Creo que es un tema muy acertado el que tuvieron. Y si me lo pidiera, con muchísimo gusto estaría a su lado. Y bueno, me quedarán a lo mejor dos, tres años por jugar, sí. Pero creo que los ciclos se acaban, ¿no? Sobre todo los ciclos mental. El baloncesto es pura mentalidad, pura actitud. Y cuando ya eso ya mentalmente, pues ya no quieres, te cuesta mucho trabajo estar en las concentraciones, a lo mejor durante dos meses, o a lo mejor estar mucho tiempo lejos de tu familia. Creo que es momento de hacerte un lado y darle oportunidad a esos jóvenes que sí quieren estar, ¿no? ¡Gracias!